Volvamos a 2001, ¿Recuerdas a Shrek? Esa película causó mucho revuelo y yo mismo soy un gran admirador de ella. Recientemente me despertó la curiosidad que había una versión de director inédita de la película, y tan pronto como me enteré, comencé a buscarla. Traté de contactar a las personas que trabajaron en la película, a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas, pero nunca obtuve una respuesta o solo obtuve un contestador automático. Mi último recurso fue contactar a Andrew Adamson, la persona que dirigió la película. Me las arreglé para conseguir una entrevista por Skype con él y le hice preguntas generales como ¿De dónde sacaste la idea para esta película? ¿Y qué te pareció la película terminada? ¿Y qué no? Entonces, cuando finalmente le pregunté sobre la supuesta versión del director, se quedó en silencio. Pude ver su rostro palidecer. Procedió a decirme, no lo busques. Deja que el recuerdo muera. Colgó la llamada en ese momento, y yo me quedé sentada en mi escritorio, confundida. Me acosté cuando tenía 17 años. Intenté enviarle un correo electrónico al señor. Adamson sobre el director Scoot, en un intento de obtener más información. Me las arreglé para obtener una respuesta exactamente 45 minutos después. El correo electrónico decía, solo dame tu dirección y te la enviaré, si estás seguro de que quieres verlo, entonces supongo que no puedo detenerte. Cuidado, porque las cosas que verás serán permanecer en tu mente por el resto de tu vida. No estaba seguro de si realmente quería ver la versión del director en este momento, pero bueno, la curiosidad morbosa se apoderó de mí. Así que envié otro correo electrónico con mi dirección y un gracias. Aproximadamente una semana después, recibí un paquete del propio señor. Adamson. Era la cinta VHS de director Scoot, curiosamente tenía exactamente el mismo diseño que la cinta VHS normal de Shrek. Lo puse en mi reproductor de VHS, si, todavía tengo uno, y lo dejé reproducir. Oh, ¿cómo desearía poder recuperar eso? Bueno, la introducción de la película era diferente. Ya sabes, ¿dónde está Shrek leyendo el libro? Bueno, el disparo simplemente, se queda ahí. Simplemente se congeló en el libro. No se movió en absoluto. Ni siquiera podías oír la voz de Shrek. Era solo un silencio total. Después de unos 6 minutos, la cinta pasó a la escena de Donkey Shrek caminando por el campo de maíz. Wow, esto era bastante tarde en la película. Una vez más, fue un silencio mortal. Se cortó a la estática durante unos 5 minutos, pero de nuevo se quedó en silencio. Lo extraño es que pude ver una especie de video en la estática, parecía que Shrek estaba parado sobre Donkey, y Shrek de alguna manera abrió el pecho de Donkey y procedió a comer sus intestinos. Casi vomité, pero después de que terminó el videoclip, la película pasó a la escena en la que Shrek y Donkey están en el castillo para rescatar a Fiona, pero nuevamente se quedó en silencio. Cuando llegó a la escena de burro hablándole dulcemente al dragón, una vez más se cortó a una pantalla blanca que decía, voy a matarte y comerme tus órganos solo 7 segundos y se cortó a estática. Esta vez no había video oculto afortunadamente. Y era solo estática regular. Se cortó a la toma de dragón viendo a Shrek, Fiona y Donkey salir del castillo, con dragón suspirando porque Donkey se fue. Sin embargo, la escena se prolongó más de lo que esperaba, dragón volvió al interior del castillo, hundió la cabeza en la lava y se desintegró. Esto me afectó mucho emocionalmente, ya que dragón era uno de mis personajes favoritos. Se corta a Shrek y Fiona en la capilla, cuando Farquaad ordena a sus guardias que maten a Shrek y Fiona. Lo inquietante es que la escena continúa. Los guardias finalmente matan a Shrek decapitándolo con su espada y Fiona es de vuelta al castillo y arrojada a la lava, disolviéndola. Apareció una tarjeta de tiempo que decía un mes después. Lo raro fue que lo dijo el narrador francés de Spongebob Squarepants. Se estaba llevando a cabo un funeral para Shrek, Fiona, Donkey y Dragon. En lugar de que los créditos ruedaran, había un mensaje que decía todo salud en Satanás. Inmediatamente expulse la cinta y está a punto de denunciarlo al FBI. Desafortunadamente, si ve una copia en VHS de Shrek, repórtelo a la policía de inmediato.